Gracias. 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 Gracias, Vicente. Gracias. Gracias. ¿Veitenán? y 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 you can put it up in the chat box we'll note down the questions and we'll see if we can get this answered right now or later because today we have time because our office account busy so this is like a free account we'll have 14 minutes of time to finish the session so people will keep joining so we'll start yeah we couldn't yeah 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 i ah 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 énergica del aquí si yo 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 y 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 el pere en la la el que se trata de control la gente en la que se trata de la forma de la 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 que 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 es que si que en affected by estas aquí las 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 y 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 es es y 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 u y 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 ¿Qué es lo que le preguntan que el organismo tiene tiempo para que el organismo tiene tiempo para que es no y 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 es que se puede hacer que sea menos de agua. No, no, no. Justo, en la simple, vamos a explicarle a la solución, que podemos hacer en casa. En el lugar donde tenemos que hacer hay que hacer plantas, o ya, o ya, o ya, que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer que hay un poco de agua que hay en la parte y es bien si y 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 del agua moja del los con 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 el equipo se contrató a mí me de la plana y 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 para que yo con que no para mí que a y los at la gente la gente se por la se 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 es 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 que no es es ah ya terrestre so again me sir que no que a specific introduction que as a farming exist que next session me ya que 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 de la misma información que ya había que la gente que la gente que la gente que le me a platicando que se acrata de la vida en la siguiente sesión de la misma topic pero aapka be hairo que a poco loco que la verga que ya familia link share que grupo de you have to make sure that use and dealing at least two three more people so we have new people joining the group and more people getting this información and thank you again que aplo join carter ya me ya pe bho chare log y chino nè amare purana corse sub attend key way and they're still joining these sessions and want to know more about new farming techniques so aplo clear to or is other responsibility is that you can tell so we organize next session maybe next week and we do part to how can and which will announce it if you can end to conclude the session we have to inform con en el Jai Jai Thank you everyone, Jai Gurudev Jai Gurudev